Y... Será el final de los días. ¡Buen gol! ¡Ay, qué autogol otra vez! Está como enloquecido, sin frenos. Por eso comete tantos errores. Y con el talento que tiene, no se lo debe permitir. Debe pensar con el gol. ¡Qué torpedo al esquinero! ¡Dios mío, cómo lo enviste! ¡Es el remate! ¡Es el remate! Con el lazo y el impulso. Vuelta al mundo en un segundo para el Papita, Maní y Tostón. 200 stacks. ¡Ándale! ¡El bate! ¡Dios mío, el bate directamente al abdomen de Gacy! La está apresando en el esquinero de la GG. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Pero por qué todo tuvo que terminar de esta manera! ¿Por qué? Y no, el problema es que no ha terminado. Pero ese es realmente el problema. ¿Hasta dónde se van? El potencial que tienen. Pudieron ser campeonas en pareja mil veces más. Bueno, intentaron ser campeonas de NXT, pero como que no se pusieron de acuerdo en cuál. No, no. Afortunadamente, Jay-Z se le pidió a GG. Era que la vas a sacar del parque. ¡La vas a sacar del parque! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Directamente el aterrizaje forzoso sobre el tacho de Mazuna! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la pierna! ¡Ay, no, 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 no! ¡Con la fuerza! ¡Cómo le piste contra la lona, Ivy Knight! ¡Ay, qué mala! ¡Ajá! 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 ¡No, no, no! ¡Uh, uh, uh! ¡No va a hacer! ¡Le está ahogando, señor árbitro! ¡Ajá buscaba hacer de lo suyo! ¡Oh, Ivy Knight le dio la vuelta al asunto! Literalmente. ¡Bueno! Y después de eso... Directamente en el centro del ring, depositada de cabeza. Bueno, pero se puede defender contra dos. ¿A dónde vas? Hasta que se le acabó el jueguito, porque sea como sea, son dos. ¡Mira, mira, mira! ¡Así! ¡Así venció, justamente! ¡Así venció! ¡Así venció! Es maravilloso. ¡Se lo hizo a Joe Gacy y se lo hizo también a Tyler Bates! Y ahora, eh, van a hacerlo ellos ambos dos en duelo y suelo la misma vez. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Como... Como torpedos con tirabuzones. ¡Qué sentones para el remate! Por encima de la superior. Con una facilidad que me da rabia toda. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡El chico furioso! ¡Carlet Rabbit 97! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién será la próxima con Temencante? ¡Ey! ¡Pero qué le pasa a ti, a Joe! ¡No! ¡Roxan! ¡No, no, señorita! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, 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 pum! ¡Pum! ¡Pum, pum! les quedó. Pero mira, por lo menos tiene el labio superior adornado con confeti. Deja la gracia. ¿Cómo pega? Y pega duro. Ay, papá, esto no para. Esto no para. Les doy ocho años para que terminen. ¿Dónde está Fale? ¿El que no puedo conseguir el campeonato intercontinental? ¿El Arab Champions contra Hunter? Yo había escuchado rumores, pero una cosa es escuchar rumores y otra cosa es vervisuales. ¿Cómo te canta un chisme? ¿Y por qué no me lo dijiste a mí? Si lo hubieras escuchado. Bueno, algo bueno viene con Ali. Se los puedo asegurar. Se detuvo el combate por la entrada de Ali. A mí me trae muy buenas ideas a la cabeza. La señorita Palmer. ¡Oh! Por la espalda. Pero no. ¿Pero quién puede ser? Otro ataque bajo, feo. ¡Ándale! ¡Claire, dammit! ¡Auch, auch! Se le escapó. ¡La segunda sí lo hizo! ¡Fue en revés! ¡Ah, se le enganche! ¡Ah! 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 ¡Es ahora nunca! ¡Es ahora nunca! ¡Tiene que hacerlo, hombre! ¡Esta es la oportunidad! ¡Mira, mira, mira! ¡Aunos meses se está acercando mucho como quien no quiere la cosa! ¡Como quien quiere la cosa! ¡No! ¡Ves! ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro! ¡Pero señor árbitro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No puede ser! ¡Ya con ni Nathan Fraser! ¡No puede ser! ¡No te descuides! ¡No te descuides! Bueno, No Andar estaba acumulando no solo amigos, sino enemigos también. ¡Wow! ¡La chervosa del campeón de NXT! ¡Claro que... ¡Con ayuda cualquiera va a ganar! ¡Con ayuda cualquiera va a ganar! ¡Dragon Lee! ¡De que antes! ¡Esa ayuda de... ¡Están afuera! ¡La ayuda de No Andar! ¡Que la descueta se acabó! ¡Nos fin! ¡Ya está aquí! ¡Nos fin! 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 ¡Españona! ¡Bueno... No sé lo que quería hacer, mas giveaway no se lo permitió! ¡Ay, أي, e Ay! ¡Miren, miran, miran cómo müssen las aulas! ¡Uso anatomia! ¡Mosca, mosca, 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 mosca! ¡Esa que no se pertenece Thinkному Banshee! De qué manera la lanza! Pensé que era una culpie ni se iba a venir con ella, pero no, le dejó caer Gorona Es todo, ya está... ¡Uno, y dos, y tres! ¡Es que le partió la ñangara! ¡Ay, de esa caída con esa mesa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Baron Corbin? ¡Bueno! Amigos, las sorpresas no han parado y yo estoy, por alguna razón, más que feliz. Mi caballo, Baron Corbin, viene a ser de las suyas. Y... será el final de los días para el reinado de Carmelo Geis. Se ve bien, se ve bien. Muy bien. Esta imagen me gusta.